Estos equipos son sumamente importantes, ojalá que en un futuro podamos ampliar con otro número de otros tantos dos equipos, pero es importante en el sentido de que nos da mucho más certeza del trabajo que andamos realizando, nos hace más eficientes. El personal tiene una mayor certeza de la información que está proporcionando la tesorería, de cómo se encuentran las propiedades, todos los inmuebles, los terrenos baldíos, y también un futuro puede ayudar para ir delimitando con mayor precisión las colindancias del municipio.